Sí, era bella, sí, era muy bella. Como una rosa, como una estrella, como una hoja me sigue en el aire de la primavera. Sí, era bella, sí, era muy bella. Sí, era orgullosa, como una hierra y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras. Solo quería sentirse halagada y oír que era bella, bella, insoportablemente. Bella, 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 inaguantablemente. Bella, 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 insoportablemente. Bella, 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 inaguantablemente. Bella, 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 bella. Ella, sí, era muy bella, pero vacía, pero tan fría. Y al abrazarla pensaba que estaba abrazando una piedra. Sí, sí, era bella, bella. Sí, sí, era muy bella, bella, para mirarla, para adorarla, para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna. Para decir que uno quiere guardar una cosa muy bella. Bella, bella, insoportablemente. Bella, 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 bella. Bella, bella, inaguantablemente. Bella, 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 bella. Inaguantablemente. Bella, 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 insoportablemente Gracias por ver el video